Tenemos del otro lado de la línea un legislador del espacio de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Casielis. Casielis. Eugenio, ¿cómo estás? Aray Tomaso te saluda aquí en Tercer Tiempo. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, por empezar, antes de adentrarnos un poco a toda la plataforma, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Contentos. Gana de trabajar. Esto motiva porque da más ganas de trabajar y entender que la sociedad acompañada en nuestro proyecto nos da una responsabilidad extra, ¿no? Y nos hace ponernos en lugar de trabajar el doble. Eugenio, ¿cuánto estás en el espacio de la Libertad Avanza? Porque vos tenés un espacio, tenés un partido político conformado por una sola persona, que sos vos, en la legislatura. ¿Cuánto hace que te sumaste a la Libertad Avanza? Hace dos años, cuando arrancó Javier. Arrancamos prácticamente juntos. Ajá, ajá, ajá. Y en esta construcción de estos dos años, Marra, que la verdad no tuvo mucho, mucho apoyo en la Ciudad de Buenos Aires, desde el propio Miley, pero sin embargo está tercero, no hizo una mala elección. De la plataforma, ¿cuál te parece que es, primero, lo más posible de hacer y, segundo, lo más imposible de hacer? Bueno, estamos hablando de Marra o de Miley, por lo menos. Estamos hablando, bueno, Marra es Miley también, ¿no? Es el mismo espacio político, hay algo orgánico. Sí, lógicamente. Primero quiero decirte que sí, Javier lo acompañó mucho a Ramiro, capaz no sé bien lo que tiene que ver con recorridas en territorio y eso, pero la relación está, es prácticamente lo mismo, como bien decías vos, y entendimos que había que redoblar esfuerzos en los lugares donde había que redoblar esfuerzos y el resultado se dio en las elecciones. La elección para nosotros de Capital fue muy buena, estamos hablando de un distrito donde el PRO siempre saca más de 50 puntos, que es un punto donde el electorado del PRO, de una parte del PRO, es el que más podríamos trabajar y, bueno, fueron muy atraídos por la interna, pero que vemos que la elección que viene, mucho de eso no va a ser en eso, porque ya está resuelta la interna y que van a acompañarnos a nosotros. Bueno, lo que tiene que ver con la propuesta, dentro de la Ciudad de Buenos Aires, vemos que el tema del transporte, la movilidad, puntualmente, el problema de los piquetes, es algo que para todos los portugueses es fundamental, y después la presión impositiva, esto pasa en todo el país. Bueno, vayamos punto por punto, ¿qué te parece? Porque, para detenernos un poquito, la Ciudad de Buenos Aires, vos creés que es una ciudad en donde está repartido en forma igualitaria posiblemente los beneficios de tener una mejor educación pública, de tener el acceso a una buena educación pública, de tener un buen transporte, de tener buena seguridad. Algunos dicen que prácticamente la Ciudad de Buenos Aires tiene dos realidades, una es el sur y otra en el norte. ¿Ustedes les parece que...? ¿Cómo? Toda la vida sostuve eso y estar a rita, no, hay lugares donde todavía hay calles de tierra y no hay cloacas, y hay lugares donde invierten emisicendas como si fuese la prioridad. Bueno, vamos a la pregunta, entonces. En la plataforma de ustedes hay una restricción justamente de un Estado presente, de un Estado en donde se va a intervenir en barrios populares, de un Estado en donde justamente la reta se ha manifestado en este sentido con mucha presencia. Barrio 31, Barrio Fraga, en donde se ha intervenido, donde las casas tienen un formato de titulación social. ¿Cuál es la postura al respecto de Marra en este sentido? Sí, como primera definición, no sé qué es Barrio 31 y todo eso porque no son barrios, son villas, y cuando hablás con la gente que vive ahí, piensa igual que nosotros, son villas. Para que sean barrios tenía que haberla transformado un montón de cosas que no transformaron, fueron cuestiones de marketing nada más. Primero que nada, lo que la gente, con lo que no puede convivir más en esos barrios es con la inseguridad, con tener miedo cuando baja el sol y no querer salir de sus casas, con la droga. Y por eso, ¿qué vas a hacer ahí concretamente? ¿El Barrio Fraga lo conocés? Estaba contestando. Sí, conozco a quien te estaba contestando. ¿Pero el Barrio Fraga concretamente lo conocés? No, no, conozco a donde es y no le digo, o sea, para mí no es el Barrio Fraga, no le puedo llamar como vos te parezca, pero no construyeron Barrio Fraga, que todavía le falta un montón de desarrollo para hacer un barrio. ¿Por qué? ¿Qué le falta? Seguridad, por ejemplo. ¿En dónde está el Barrio Fraga? ¿Dónde lo ubicas vos? En Belgrano. ¿En Belgrano? No, no está en Belgrano. Bueno, ¿dónde está? No, decime vos si vos me dijiste que sabías dónde estaba el Barrio Fraga. No, pero si decís que yo te estoy diciendo en Belgrano y me está diciendo que no está en Belgrano. No, por eso, no, decime vos dónde estás, vos vas a ser legislador y no sabés dónde está el Barrio Fraga. Pero vos me estás diciendo que no sabés cómo se interviene. Bueno, Chacarita, ok. ¿Y qué es lo que...? Bueno, está bien, disculpame, es un tema de comuna, perfecto. Sí, sé dónde es perfectamente, Fraga y Trícola Croce, sé dónde es. Ok. Si me vas a estar tomando examen, perfectamente. No, no te estoy tomando examen, es que como legislador vos estás criticando un formato de intervención del Estado y me está diciendo que está en Belgrano, es como que yo te diga que el obelisco está en, no sé, en Caballito, por eso. Son 10 cuadras, disculpame. La diferencia entre, la diferencia, lo que vos estás diciendo y lo que estoy diciendo yo son 10 cuadras de diferencia. No te estoy diciendo que está en la otra punta de la ciudad. Me parece que es una discusión, estamos discutiendo algo marginal, o sea, estás discutiendo algo que estás viendo cómo me puedo equivocar, si coincido en el barrio o no, cuando te pregunto no me contestás. ¿Qué me preguntas a mí? Yo no te tengo, a mí no me tenés que preguntar. Ustedes son los que vienen con una intencionalidad de formar un espacio desde el Estado diferente, por eso te pregunté. Vos me corregís, pero verá, es muy gracioso lo que hiciste, vos me corregís pero no me dan la respuesta correcta. Entonces es como que no estamos teniendo un intercambio. Es que yo no hago un intercambio, yo soy un periodista y yo te estoy preguntando. Esto es una entrevista, por eso. Digamos, ya te dije esa carita que la diferencia es 10 cuadras, pues Frank y Federico Lacrosse, no son 10 cuadras de diferencia. Bien, bien. Y ahora te pregunto, ¿qué es lo que criticás de estas intervenciones urbanas? Como Estado, ¿qué harían distinto? ¿Qué harías de distinto? Estás grabando, primero que nada, no decirle barrio a lo que no es un barrio, como primera medida. Segundo, ¿hablás con los vecinos del barrio Prada vos? Vivo cerca. Viví cerca, no hablás con los vecinos. Bueno, perfecto. Y no, no hablo ni con el vecino que tengo al lado porque no soy de abril. Tiene el problema del Paco, tiene el problema del Paco que está recontra y instalado en el barrio Prada, recontra y instalado. La gente tiene miedo, le hicieron una transformación, un maquillaje. La realidad es que a la noche la gente no puede salir del barrio. Esa es la realidad, el problema principal que tienen. Ese es el problema principal que tienen. Por eso digo, ¿qué harías como diferente para que el barrio se convierta en barrio? ¿Cómo? ¿Qué harían de diferente desde el espacio de la libertad avanza para que el barrio se convierta en barrio? Disculpame, disculpame. Sí. La verdad es que es como que estamos tratando de generar un conflicto donde no lo hicimos. No, te estoy preguntando. Vos lo que estás haciendo es agarrar una excepción de lo que hicieron. En todos los barrios que necesitaban una transformación real, uno solo que transformaron y vos estás agarrando la excepción. Vayamos al barrio 31. El barrio 31, el Bajos Flores, querés que diga todos los barrios que hoy no tienen cloaca, tienen calle de tierra, no tienen seguridad. Los chicos no cuiden al colegio porque los padres no se animan a ir a buscarlos y llevarlos a la mañana porque tienen que trabajar, tienen que cruzar la ciudad y tienen piquete que no les permiten hacerlo. ¿En dónde hay piquete? ¿En la zona de Belgrano a dónde hay piquete? No, pero yo te hago una pregunta, pero espera. La política pública, a partir de la excepción, me parece que es ridículo. El barrio Fraga, como vos le decís, es el único que hicieron 10 millones de cosas para mostrar el ejemplo. Digo, el resto de todos los lugares que vos llamaste barrio son vías donde la gente necesita que le transforme la forma de vivir. Y vos agarrás la excepción y me decís, el barrio Fraga, y me corregí porque tiene una diferencia de 10 cuadras entre Belgrano y Chacarita. Entonces digo, ¿qué estamos teniendo en entrevista para ver si yo me puedo equivocar en las 10 casas de diferencia? No, yo te estoy preguntando, yo te pregunté tres veces, ¿qué política publicarían de diferente para que un barrio se convierta en un barrio? 10 veces. Primero darle acceso a la gente, darle acceso al agua, darle seguridad, acceso a los colegios. Eso ya lo tienen, eso ya lo tienen. No, no lo tienen. En el barrio 31 está el Ministerio de Educación, hay una escuela privada y una escuela estatal. Entran al Ministerio de Educación, los funcionarios del gobierno entran con custodia, entran con custodia. Es una falta de respeto para la gente que vive en la Villa 31. Y no es barrio 31, es una villa, es la Villa 31. Y lo digo porque hablo con los vecinos. Por eso cuando me dicen lo del barrio Fraga, a mí me molesta porque yo sí voy a los barrios, sí los conozco bien. Conozco las problemáticas y hablo con la gente. Y no te voy a decir las cosas que van a cada barrio, porque en todos esos barrios tengo presencia. Y no ando sacándome fotos. Y no vendo cosas distintas. Que un funcionario entre a una villa con custodia es una falta de respeto para toda la gente de la villa. Toda. Porque ellos viven ahí y no tienen custodia. Y les roban, les faltan las cosas, conviven con el Paco, los chicos no se pueden quedar solos en la casa. O sea, no van al colegio porque les cobran. Porque el sistema de transporte para llegar a los colegios es un ente de corrupción. Es un desastre. Los medios de transporte que tienen en el barrio 31. Eugenio, si hablás arriba de mi voz no se lo puede escuchar. Y si yo te hablo arriba de tu voz tampoco. Los barrios que, los micros que están en el barrio 31, son pagos justamente y subvencionados por el Estado. Ahora iba la pregunta. Es un ente de corrupción. Y aparte es un ente de corrupción, extorsiona a la gente. Iba la pregunta. Ustedes tienen como... Vos me planteás que realmente lo que falta es cloaca y lo que falta es educación. Ustedes y vos creés que en ese lugar justamente hay una gran dificultad económica. ¿Cómo se va a poder solucionar con una postura que tienen en una educación que se somete al voucher? Que Chile dice que es un desastre y es una educación absolutamente privatizada. Sí, ya lo explico cien veces, Javier. Bueno, te escucho. Lo que te digo es una última cosa y ya le he dicho a tu producción que no pudiera hablar nadie en un minuto porque estoy en una reunión. Lo único que te digo con el tema anterior del sistema de los colegios, por si no sabías, a los chicos los manejan los punteros también. No, pero yo te pregunto desde el Estado, en un barrio, como vos decís, que es la Villa 31, ¿qué hacemos con los chicos que no pueden pagar un voucher? No, no, a ver, lo explicó cien veces, los chicos no tienen que pagar ningún voucher, es un error y estás comunicando algo equivocado. No hay que pagar ningún voucher, los vouchers son gratuitos, no hay que pagar los vouchers. Se lo van a dar a los colegios y los colegios van a responder a partir del rendimiento que tengan. Entonces, un rendimiento bajo tienen menos voucher. Entonces, esos chicos en el barrio 31 es posible que se queden con menos posibilidades. Pero, perdón, disculpame, de vuelta, recién me dijiste que eran pagos, o sea, ni siquiera entendiste lo que es el sistema porque no es pago. No, yo leí toda la plataforma. Bueno, la plataforma que leíste no la entendiste porque no es pago. Es la plataforma de ustedes, claro. Los chicos no tienen que pagar ningún tipo, ni padres tienen que pagar nada. No, pero, no, no, obviamente, claro. No, 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 me retracto. Pero, evidentemente, lo recibe el colegio y el colegio tiene que rendir, como sucede en Chile, que es en COSUD prácticamente, es uno de los grandes dueños de distintos colegios y reciben el fondo desde el Estado. Y los sindicatos se enojan un montón porque dicen que los colegios no tienen determinada equidad. No es lo mismo todos los barrios. O sea, si hay un colegio que rinde menos, ese colegio no tiene la subvención pertinente. No es igualitario. A eso, a lo mejor, no me expresé correctamente. Te pido disculpas. No, 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 lo habías expresado de otra manera. Para mí, de vuelta, disculpame, yo hice la excepción porque me dijeron que me iba a llamar y me gusta atender a todo el mundo que me llame. Sí. Lo que yo te digo es, me parece importante dejar claro que no es pago. Sí, por supuesto que se evalúa el rendimiento y eso incide en la decisión que se tome. Pero los vouchers son gratuitos para todos. Nadie va a pagar de forma privada por su educación. Claro. No tienen que pagar los hijos, no tienen que pagar los padres. Pero está el condicionamiento. Hola. Hola. Pero está el condicionamiento. Lo otro que te quería preguntar era una compañera mía. Disculpame, estoy... ¿Le disculpás? La última pregunta. Mi amiga, mi compañera te quería hacer una pregunta. Bueno, pero... La última. Disculpame, yo les avisé, por favor, disculpame. Les avisé que yo iba a jugar 10 minutos, vamos 15 y te habrás interrumpirlo para poder atenderlos. No, no. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, nos quedamos, no le pudimos preguntar, pero le queríamos preguntar porque terminó el Arena, el Movistar Arena, y justamente él propuso que después del Movistar Arena en la legislatura llevó como proyecto que lo consideren de interés público. ¿No, Sofi? Vos ibas a preguntar eso. Sí, le iba a preguntar un poco de eso y si realmente se esperaban un resultado así, creo que no. Digo, a nivel nacional. No, claro. Digo, creo que ni ellos lo pueden creer y bueno, obviamente a partir de este resultado hay que trabajar muchísimo, que seguramente lo están haciendo, ¿no? Porque es generar todo un aparato, una estructura de acá, a ver si gana mi ley. A un tiempo importante, ¿no? A un tiempo muy importante.